La voz de los protagonistas, en contextos. Así es, es día de escuchar a Fernando Todd en su contexto de las empresas familiares. Y hoy ejemplifica tres empresas familiares con gobierno corporativo en Banorte, Televisa y el club de fútbol Tampico Madero. Así es, buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de estos tres casos que involucran el gobierno corporativo en empresas familiares y que nos sirven de ejemplo para entender un poquito más el concepto de gobierno corporativo que si bien es cierto está tomando mucho interés en el empresariado local, existen dudas acerca de los beneficios que existen de migrar a esta forma de gestión. Entendemos al gobierno corporativo como la estructura que permite la planeación, ejecución, dirección y control de la empresa depositando las responsabilidades en varios individuos a la vez, que frecuentemente toman decisiones en equipo. Es entonces el gobierno corporativo la herramienta que nos permite desarrollar un sistema que eficienta las relaciones entre los accionistas, que son los dueños de la empresa, el consejo de administración, que representa a los dueños, y la dirección de la empresa, que ejecuta lo que le pide el consejo de administración. Cada vez el tema de mantener un gobierno corporativo para cualquier empresa, pero más para las empresas familiares, se vuelve un tema de discusión. Y a pesar de que es relativamente nuevo, si consideramos que el Código de Mejores Prácticas Corporativas se publicó apenas en el 99, muchos, bueno, apenas en el 99, ya estamos en el 2017. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo nos llega tarde a veces las mejoras? Muchos empresarios aún no se deciden a trascender de un esquema de gestión unipersonal a uno colegiado, principalmente por el temor de perder autoridad y el control en la empresa. Entonces estos tres casos nos ayudan a entender de qué manera migrar al gobierno corporativo no necesariamente quiere decir que vamos a perder control de la empresa, sino que al contrario nos da una herramienta legal para gestionar. Este octubre nos dejó tres casos de empresas familiares que a través de una gestión de gobierno corporativo lograron, una, capacitar a sus sucesores, dos, modificar el rumbo de la dirección de sus empresas, y tres, defender sus intereses. El primer caso que vamos a analizar es la fusión de Banorte con Interacciones. Ambos bancos eran de la misma familia, de la familia Hank Rohn y la familia Hank González, y anunciaron que se fusionarían con una operación que vale casi 30 mil millones de pesos. No era el primer intento de fusión de estos dos entes, que anteriormente se habían detenido al no ponerse de acuerdo en el valor de las acciones de ambas empresas y cuánto iba a recibir los accionistas de un lado y del otro. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención de esta fusión, más que el tamaño de la fusión, más que la evaluación de las acciones, me llamó mucho la atención una declaración de Carlos Hank Rohn, publicada en El Universal, que dijo así. El presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Interacciones, Carlos Hank Rohn, dijo que desde hace dos años se analizaba la posibilidad de fusionarse con Banorte. Sin embargo, se esperaron a que la llegada de su hijo a la dirección general del grupo se estableciera totalmente con su equipo y se realizaran los ajustes para la operación. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este primer caso que estamos analizando? El gobierno corporativo nos permite sortear presiones externas con vistas a obtener un mejor interés común a largo plazo. En este caso, se optó por retrasar la fusión a efectos de buscar una consolidación primero en la gestión de Banorte, antes de añadir complejidades a la gestión del que ahora es el segundo banco más grande del país. O sea, el gobierno corporativo permitió y tuvieron la claridad para detener la fusión hasta que el hijo que entra al Consejo de Administración haya podido tomar las riendas de manera completa de Banorte para ya después agregar toda la complejidad que implica un nuevo banco, o sea, la fusión de otro banco, de otra empresa, y crecer en tamaño del banco. El otro caso interesante que también fue en el mes que acaba de terminar fue el de Televisa, que cambió dirección. Emilio Escarga-Gallán encabeza la tercera generación de esta empresa fundada por su abuelo y ocupó durante los últimos 20 años el puesto de director general y presidente del Consejo. Hace una semana nos enteramos que se tomó la decisión en el sentido de separarlo de tal cargo, aunque manteniendo funciones dentro del Consejo como presidente, fundaciones y el Club América. Perdón, ¿quién lo determinó? Porque dices, se tomó la decisión. ¿El Consejo? La Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene que revisar la gestión del director general. Si la aprueba, lo ratifica. Si no lo aprueba, lo despide. Esto es una cadenita de mando. La Asamblea de Accionistas controla al Consejo de Administración y el Consejo de Administración a la dirección, porque en sentido contrario se tienen que dar los resultados. El director general le tiene que dar resultados al Consejo de Administración y el Consejo de Administración le tiene que dar resultados a los dueños representados en la Asamblea de Accionistas. Bien. La enseñanza que nos dejó el caso de Televisa como empresa familiar es que en un gobierno corporativo sano la dirección y las decisiones estratégicas de la empresa deben estar en manos de los mejores elementos que se tengan al alcance para buscar la rentabilidad de la empresa, que al final del día es lo que buscan los accionistas que invierten en cualquier negocio. El tercer caso es el del Tampico Madero. No se sabe a ciencia cierta muy bien cómo estuvo hoy el tema. Simplemente tenemos trascendidos de prensa. Incluso estos no son muy claros, pero me llama la atención al ser el Tampico Madero una empresa familiar en donde la familia San Román, que eran los dueños, vendieron el 50% de sus acciones al grupo Orlegui. Y según los trascendidos de prensa y unir y venir de comunicados, nos enteramos que uno de los accionistas, Fernando San Román, interpondría una denuncia por administración fraudulenta en contra de Alejandro Iroragor. Al parecer no se ponen de acuerdo, no se sabe bien si esto es una realidad o es una cuestión meramente de política y fútbol, pero esto nos enseña que en un gobierno corporativo los directores deben de rendir cuentas y al final siguen respondiendo por sus actos ante los accionistas. Esto es, los dueños, en este caso los accionistas, no pierden el control ni la posibilidad de revisar y auditar y de que les rindan cuentas, incluso cuando ceden la dirección y el control de sus empresas. Esta es mi participación en el día de hoy. Es que es bien importante, ¿no? Porque fíjate que uno luego se queda con la idea de que si yo soy el dueño o eleccionista mayoritario, en mí está la decisión de quedarme o irme. Mucha gente pensó, por ejemplo, que Emilio Azcárraga se había ido porque quiso, no porque el Consejo de alguna manera lo puso contra la pared para que renunciara. Exactamente, y los temas de gobierno corporativo en empresas del tamaño de Televisa y de Banorte son obligatorios porque son empresas que cotizan en bolsa. Tampico Madero no es el caso de Tampico Madero, pero seguramente adopta el esquema de gobierno corporativo al recibir a un grupo inversionista como Orleji, que es una sociedad anónima promotora de inversión, hasta donde entendemos, que debe tener claridad hacia sus accionistas. Y cuesta mucho trabajo todavía optar por un sistema de gestión de este tipo a las empresas familiares de mediano o tamaño considerable por los temores que existen acerca del control, porque el dueño y el fundador y el patriarca no quiere soltar la empresa porque desconoce un poquito los mecanismos y los controles que existen. Sin embargo, está documentado que el 70% de las empresas familiares que optan por un tipo de gestión de gobierno corporativo aumentan sus números en un 70%, más bien, el 70% de ellas aumenta sus resultados. Entonces, es muy recomendable para las empresas que empiecen a buscar mecanismos de este tipo porque la gestión, además de ser más sana, de ser más transparente para todos los accionistas, te permite, en una empresa de este tipo ya institucionalizada, te permite sortear los problemas al momento de una sucesión, ya sea patrimonial o una sucesión de mando. ¿Por qué? Porque hay una estructura que soporta la toma de decisiones y la salida de uno o varios directores o administradores de la empresa. Bien, Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Mi página es ftr.mx. Muchísimas gracias.